muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la fuerza del pueblo presentó la plataforma de apoyo político a la candidatura presidencial de leonard fernández llamada gran alianza nacional por la renovación económica y social ganaremos que lidera el bloque institucional social demócrata vis y que estaría integrada hasta el momento por 10 partidos políticos los cuales no fueron identificados sin embargo según las explicaciones ofrecidas por el presidente del vice coordinador de ganaremos por ser francisco peñaguaba no dieron a conocer los nombres de las 10 organizaciones políticas ni de los dirigentes políticos que le apoyan para dar cumplimiento a lo que establece las leyes 33-18 de partidos agrupaciones y movimientos políticos y la 15-19 de régimen electoral así como la resolución de la junta central electoral 28-2021 modificada por la resolución 2-2022 gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias